Este hombre ha denunciado al alcalde de Vigo, sufre obesidad mórbida desde hace más de tres años y durante la noche de San Juan, Abel Caballero le insultó llamándole gordo delante de su familia y de la gente que disfrutaba de las hogueras. Estoy con mi familia el día de San Juan, en la Plaza de la Miñoca, en la cola, para coger unos bocadillos de chorizo y unas Coca-Colas y nada, y cuando llego a la altura del mostrador se encontraba allí el alcalde con Carmela Silva y Rivas, otro concejal, entonces yo claro exclamo así al aire porque veía que se estaba acabando todo, digo que no había pan para tanto chorizo, ¿no? Y entonces el señor se debió de indignar, se creía que lo decía por él, se gira para mí y me dice, a ti no hace falta que comas mucho porque tú estás bien mantenido, estás muy gordo, estás bien cebao. Y le digo, sí, pero no es a costa tuya, es a costa de las ayudas que me dan, pero no porque me las deas tú, porque me tengo que buscar la vida. Y lo que pago, lo pago, no como tú que vienes aquí gratis. Los otros dos concejales reconocieron a Miguel Ángel Cabaco como una de las personas que suelen acudir a los plenos a protestar, dado que vive con una ayuda de poco más de 500 euros con la que tiene que pagar un alquiler y alimentar a su familia. Pide al concello que agilice las ayudas sociales para poder subsistir. Salta la señora Silva, a ver, este es el que le viene a los plenos, el que te fastidia de los plenos y tal, y bueno, empezaron a reírse, a incriminarme y bueno, me pareció fatal, me pareció fatal que me faltase el respeto de esa manera. Las risas de siempre, bueno, yo creo que estaba un poco contentillo además este señor esa noche, porque después los embraídos dio una imagen penosa allí en el palco. De hecho creo que lo tuvieron que desalojar, porque la gente lo increpó. Pero bueno, parece que estaba así un poco tal y con su risita de siempre, con sus tonterías y bueno, me pareció fatal lo que me dijo. Ofendido por las palabras del alcalde, ayer presentó la denuncia, acompañando a un parte médico conforme lleva tres años en lista de espera para someterse a una operación de estómago.